¡Hola! ¡Nos vemos! ¡Ah, bueno, dale! ¡Nos vemos, amiga! ¡Está grandada! ¡Qué querrá! ¡Ay, te juro que no la aguanto con esas grandezas que tiene! ¡Ay, golpea la puerta! ¡Amigas! ¿Vos? ¡Ay, sí, dale! ¡Pasá, pasá, pasá, Martita! ¡Pasá! ¡Hola, amiga! ¿Qué tal? ¡Ay, qué calor que hace! ¡Ay! ¡Me puse este sombrero por los que hace un calor! ¡Dame algo para tomar! ¡Porque vengo cocida de calor! ¡Ay, sí, Marta! ¡Ahora te traigo agua! ¡Sí, pero primero te voy a contar todo lo que me compré! ¡Te voy a mostrar! ¡Ay, sí! ¡Mirá, Marta! ¡Todas las cosas que me compré! ¡Pero mirá todos los collares que tengo! ¡Mirá todas las joyas que me compré! ¡Mirá las bolseras! ¡Ay, todo esto me compré en Miami! ¡Sí, anduve por todos los shopping! ¡Ay, cuánto glamour que hay ahí, Marta! ¡Sí, qué belleza! ¡Ahora te voy a mostrar todo lo que me compré! ¡Ay, por favor! ¡Ay, la pasé tan bien! ¡He gastado tanta plata, Marta! ¡Ay, sí! ¡Ay, Marta! ¡No te vas a ningún lado de vacaciones, amiga! ¡Ay, a mí me encanta gastar y irme de viaje! ¡Ay, Marta! ¡No seas pobretona! ¡Andate de vacaciones, por favor! ¡Andate! ¡Andate como yo me voy! ¡Ay, viste, Marta, las cosas caras que son! ¡Viste que son re de marca! ¡Porque yo no me compro cosas que no sean de marca, Marta! ¡Fíjate bien! ¡Fíjate bien! ¡Fíjate la etiqueta! ¡Fíjate ver si es de marca! ¡Fíjate todo, amiga! ¡Pero viste las joyas que finas que son! ¡Ay, sí! ¡Porque a mí me gusta comprarme todas estas cosas finas, Marta! ¡A mí no me gusta andar con chucherías, ni billuterías, ni barretadas, Marta! ¡Yo ando con todas esas cosas! ¡A mí barretadas no, Marta! ¡Yo gasto! ¡Pero gasto todo con joyas que sea todo caro! ¡Porque a mí me encanta andar con cosas caras, Marta! ¡Bueno, dame agua, Esther! ¡Estercita, dame agua, por favor! ¡Estoy cocida de calor! ¡Ester, agua! ¡Ay, amiga! ¡Cómo me olvidé de traerte agua! ¡Que tenés calor! ¡Sí, ahora te voy a buscar! ¡Es que con estas cosas que yo te estoy contando de cómo me fue, de todo lo que me compré y se me olvidó! ¡Sí, ahora te traigo, Marta! ¡Ay, pero mirá toda la ropa que me mostró esta agrandada! ¡Para eso me hizo venir con este calor! ¡Qué yegua, maldita! ¡Qué agrandada que es! ¡Qué me importa! ¡Me estás preferida! ¡Mirá todas las cosas que se compró la yegua! ¡Qué mujer más agrandada, por favor! ¡Hacerme venir con este calor, con este sombrillo! ¡Para agrandarse todo! ¡Para mandarse la parte que las cosas que se compró! ¡Ay, por favor! ¡Qué agrandamiento! ¡Acá tenés, Marta! ¡Cervite agua, por favor! ¡Cervita o frío! ¡Perdoname, Marta! ¡Que no me di cuenta! ¡No te di antes! ¡Toma, Martita! ¡Toma! ¡Toma agüita fresca! ¡Toma! ¡Ay, gracias, Esther! ¡Por fin agua! ¡Qué calor! ¡Ya, siempre olvidó decirte que me compré un teléfono nuevo! ¡Sí! ¡Ay! ¡Me compré de todo! ¡Ay! ¡Yo anduve por todos lados! ¡Me compré ropa en todos lados! ¡Un teléfono que lo vi! ¡Y me encantó, Marta! ¡Me encantó ese teléfono y me lo traje! ¡Ay! ¡Me compré tantas cosas, Marta! ¡Ay! ¡Si vos vieras la cantidad de cosas que me compré! Marta, porque viste que yo me manejo con cheques. Yo tengo que andar con la chequera. Yo tengo cuatro chequeras, Marta. Ando con la tarjeta de crédito. Ando con... Yo me manejo así porque yo... La verdad que tengo tanta plata que yo tengo que manejar más. ¡Sí, Marta! ¡Sí! ¡Ay, sí! Anduve por todos lados. En moto, de agua, lanchas, crucero, en avión. Anduve por todos lados, Marta. ¡Sí! ¡Ay! ¡Me compré de todo, Marta! Las cosas que me compré. Cosas finas, caras. ¡Ay! Mira estas joyas que me compré. Mira, todo esto. Todo esto, Marta. ¿Te gusta? Todo esto me compré. ¡Ay! Me encanta, Marta. ¡Ay, Esther! Yo no tengo un peso. ¿Vos me estás hablando de cheque? ¡Ay, qué lindo, Esther! Bueno, mi amiga. Yo me voy al centro porque ya se me hace tarde. Me tengo que ir. ¡Ay! ¡Ya te vas, amiguis! ¡Ay! ¡Qué lástima que ya te vas! No te terminé de mostrar todas las cosas que me compré en los lugares que me fui. No te terminé de contar. Bueno, amiga. Pero otro día vení que te espero. Yo te espero, Martita. Perdóname que no te di agua antes, pero yo te voy a... Otro día yo te voy a atender mejor. Ah, bueno, amigas. Dale, dale. Nos vemos otro día. Sí, sí, dale. Nos vemos. Me voy. ¡Hasta joder! Hasta luego. Miradendo. ¡Aplausos! IT dign mantenemos la vida trans artistica que nos viene divide desde la zehnma.